¿Qué tal amigos youtuberos? Aquí otra vez el tiburón haciendo otra receta Me estaban diciendo que hiciera unas tripitas Y les había dicho en el otro video anterior que iba a venir mi carnal a ayudarme Pero pues no vino, se fue a pescar Entonces las voy a hacer yo y déjenme les muestro los ingredientes Tenemos aquí tripitas Ya las lavé No quise poner como se lavan porque hay muchos videos Ahí que como se lavan, si quieren ver como se lavan Pues nomás busquen ahí las tripitas También este, mucha gente le pone ahí que quieren que le sean a esto Que el otro, que quien se que Yo nomás digo que las tripitas con pura sal Y ajo Y lo bueno pues ya está cuando hace uno el taco Que ya le echa el cilantro y el aguacate La cebolla, el tomate, el pico de gallo y todo eso Ahí es donde se ve lo bueno Bueno pues vamos a echar todo en el disco Y vamos a echarle ganas Ahí están ya las tripitas en el disco Cociendo lentamente Este, mucha gente las pica en pedacitos primero Pero yo primero las coso y luego ya después las corto Porque se me hace más fácil y más rápido Este, ahí está, las vamos a dejar que sigan hirviendo Hasta que ya se acaben de coser Primero hay que coserlas y luego después freírlas Así es como se le va haciendo las tripitas Ya empezó a hervir este rollo Entonces ahora vamos a echarle sal para que la agarre bien Ahí las sales al gusto más o menos Que al cabo si se nos pasa de sal Pues ya no le echamos sal al pico de gallo Y luego le echamos la sal de ajo también Para que le dé un saborcito nomás a ajo Esto es lo que necesita esto Hay muchos sacan que le echan leche Que le echan quien sabe que Que quien sabe que rollos más Pero las tripitas Así salen a todo dar Ahí se están cociendo ya Ahí siguen hirviendo las tripitas Este, la forma de saber si ya están listas Para cortarse o no Es de que se corten con una cuchara así solas Esta todavía está muy curiosa Necesitamos que hierva un poco más Vamos a darle otro rato aquí Y luego ya para cortarlas en pedacitos pequeños Aquí están ya hirviendo bien más en las tripitas Ya casi están listas para sacarlas a cortar Parecen viboras Ahorita las sacamos y las hacemos puros pedacitos chiquitos Bueno entonces ya están aquí más o menos Vamos a sacarlas para cortarlas en pedazos pequeños Déjame le apago Las voy a sacar para hacer las pedazos pequeñitos Y a cortarlas ahora sí con el cuchillo Y a cortarlas en pedazos pequeños Vamos a sacarlas Este es el cuchillo de la cálida Y a cortarlas en pedazos pequeños Ya una vez cocinadas, las corto en pedacitos pequeños, así, fácil, las voy a hacer con todas. Aquí la llevamos, vamos haciendo los pedacitos chiquitos, ya está muy fácil, y se siente, ya está bien viejo. Aquí está, las estamos picando, aquí está, las estamos picando, puro pedacito chiquito que quedan todas, ahorita las vamos a resear junto con el cebito y todo eso, y quedan perronas. Aquí las tenemos ya hirviendo, ya cortaditas, puro pedacitos pequeños, vamos a darle chance hasta que se doren, bien doraditas, así es como me gustan a mi. Ahí está, ahí van, ahí van las crepitas, en su lado. Según le vamos tanteando, ahí le echamos un poquito de aceite, nomás para que no se peguen, pero la verdad que no necesita tanto, nomás para que no se peguen. Ahorita ya estamos en el punto en que ya casi están las crepitas. Y entonces ya lo que estamos esperando es que empiecen a freírse. Entonces es muy importante que no les dejemos de menear ya, porque se pegan. Lo que queremos es que se les acabe ya el jugo y todo, y por eso tenemos que estarlas cuidando, que no se van a peguen aquí, como que se quiso pegar ya la guayaquil. No le dejen de menear porque se pegan. Ya le llevamos poco a poquito y le va acabando todo el jugo. Ya se empiezan a secar. Hay que no dejarle de menear porque se pegan. Son como unas dos horas y media lo que duran las crepitas por estar en total. Vamos a ver, ya les he hecho aceite, ya todo, ya nomás vamos a esperar a que se doren ellas solas. Y a comérnoslas. Ya van, ya casi las estoy dorando. Hay que no dejarles de menear. Se hacen bien poquitas, eh. Las crepitas se reducen mucho. Hay que no dejarles de menear hasta que se doren, hasta el punto en que les tire uno. Y de boleto. Y de boleto. Ya cuando empiezan a hacer así espuma, quiere decir que ya se empezaron a dorar. Lo cual significa que ya casi, casi están. Así ya nomás con la espuma, eso quiere decir que ya está el aceite dorándolas. Ya se fue toda el agua. Quiere decir que ya casi estamos a punto de comer, no me sé. Pura espuma, quiere decir que ya se están dorando. Ya casi se llena toda espuma. Chistes no dejarles de menear para que no se van a pegar. En todo este rato, desde que empiezan a freírse. Ahí está. Ahora sí ya la espuma la tapó de a tiro. Lo cual quiere decir que ya, 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 ya están. Prácticamente ahora sí. Bueno, vamos a ver. Ahí está, ahora sí ya están bien, ahora sí ya están bien doraditas. Las vamos a hacer para un lado, para que se escurra la manteca. Ya si quiere uno le saca la manteca, y si no pues, ahí se la va dejando uno. Mucha gente echa las tortillas en el disco, pero yo las voy a hacer ahí aparte. Y esta manteca, pues se la puede uno sacar. Un poquillo de partidos, esto ya no sirve. Vamos a chingar su madre. Bueno, pues ya, ahora sí ya están las tripitas. Vamos a preparar unos tacos. Y así es como los hago yo. Mucha gente lo hace diferente. Pero yo así me gusta de los... Primero pongo las tortillas aquí abajo. Y luego les he hecho un poquillo de guacamole. A cada uno. Para no batallar para desparramalo. Les he hecho el guacamole. Ahí es donde está el sabor, en el guacamole. Y las tripitas, pues le dan... Lo mero perrón. Y no les he hecho tripitas arriba. Arriba el guacamole. Ahí está. Y luego, como a mí me gusta un poco más chilosito. Le he hecho poquita salsa casera. Hecha en casa. Un poquita salsa casera. Claro, su cebollita. Y un chorrito de limón. Ahora sí, vamos a ver qué tal quedó, eh. Bueno, aquí están ya listos. No les he hecho mucho acabullo ni mucho cilantro. Pero a ustedes les pueden echar más. A según les va gustando. A mí me gustan así. Más guacamole. El cilantro y todo eso. Vamos a ver. Tan buenotas. Y luego de su cervecita. Bueno, pues ahí quedó las tripitas. Nos vemos en el siguiente video.